Hemos visto un poco de baile, ¿no es cierto? Nuestro. Hemos visto gastronomía, el pescado, muchas personas que querían hacer ceviche y no podemos dejar de lado la música. En muchos casos, cantautores festejando las fiestas patrias han hecho verdaderos himnos para nuestro país. Los primeros acordes de una guitarra hoy pueden ser el soundtrack de cualquier peruano. Y es que en estas fiestas patrias estamos ligados no solo a nuestra comida y a nuestra rica historia, sino también a la música. Y existen algunas emblemáticas. Aún nos estremecemos al ver las añejas imágenes de 1987 cuando el incomparable dúo de Oscar Avilés y Arturo el Sambo Cabero interpretaban con todo sentimiento el Contigo Perú en la sede de la OEA. En el repertorio de la Gran Eva y John existen muchos temas de nuestro acervo nacional, pero es común, en fechas como esta, talariar él. Y cuando preguntan por nuestro sentimiento patriótico, el coro del balde de los hermanos Añartu siempre sale de nuestros labios, porque... El amor a nuestra patria también inspiró a la agrupación Nietzsche de Colombia, quien plasmó su agradecimiento en Me Sabe a Perú. La crítica social también se expresa en el inmortal y representativo tema del desaparecido Luis Abanto Morales y su... Y no me compadezcas Que esas son monedas que no valen nada Y quedan los blancos como quien da plata O Chacalón y su... Soy muchacha provincial Podríamos extendernos minutos y hasta horas, accionándolas y hasta bailándolas, pero este recuerdo debe culminar, recordando en estas fiestas patrias que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!